Hola chavales, estamos aquí en un nuevo capítulo de Clash Royale Y bueno, esta vez vamos a abrir cofres y a intentar subir trofeos Y bueno A ver Oh, montapuercos Eh, vale, podemos mejorar la horda de esbirros El mini peca Bueno, vamos a mejorar el montapuercos Ahí hay Y la horda de esbirros Me falta solo la mitad para llegar al nivel 8 O sea, a los torneos Vamos a intentar abrir el cofre de corona Pero yo creo que no, porque es un poco complicado Buah, un chocero Vale Vamos Una estrella No Vale Corriendo Mini peca, venga Que tú puedes No, no puedes Eres un manco Eres un manco Mini peca Un chino, tío Es que esos son los mejores ¿Verdad? 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 Con un golpe creo que le mata No, casi De dos Vamos Uy, uy, casi Faltan 1200 de vida Y a mí me faltan las tres todavía Va, ya no ¡Vamos! Sí Le Royce con Tú tío, si es que Gana 24 copas Como mucho En arena 4 A ver Buah Un chocero Vamos a atacar Por el otro lado Lo voy a tener complicado, eh Con el chocero este Vamos a atacar Vamos a atacar Buah, ya he perdido Normal, he hecho cero este Ya no voy a atacar Que me hagan las 3 Me da igual Si, me quitan 30 Tengo que hacer 3 estrellas Y las voy a hacer Vale el manco este Buah Vaya manco es este Que asqueroso tío Te lo juro Buah Y es un chocero Manda, vete por ahí Y es un chocero Far de lo del ¡Gracias! Es imposible, tío, conchoceros Me voy a poner un mazo de choceros